¿Cuál es el diagnóstico general? ¿Cuál es el diagnóstico general? Pues se ha ido planteando siempre reformas en torno al sistema de justicia penal y sin duda que la última más importante y más grande reforma pues es la que se da en 2008. Y esta reforma tiene como propósito cambiar totalmente el sistema procesal penal que ha sido un sistema mixto con contenidos acusatorios, contenidos inquisitivos y ahora lo que se quiere es que sea un sistema predominantemente acusatorio. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que sea un sistema que además de ser más funcional, que dé respuestas más adecuadas a la sociedad en cuanto a garantizar sus bienes jurídicos frente al delito, que sea también ampliamente respetuoso de los derechos humanos, pero los derechos humanos tanto de los inculpados como de las víctimas. Y entonces de ahí el gran reto que hay y la gran expectativa que hay de si con este nuevo sistema las cosas van a cambiar automáticamente. Hay muchos que piensan, ah, en cuanto esté el nuevo sistema todo va a cambiar. Y por supuesto que no es así. Doctor, yo tengo algunos datos sobre el tema de la impunidad o que hemos escuchado. Yo he escuchado la cifra de que 9 de cada 10 delitos no se castigan. Exacto. ¿Es así? Bueno, así es y los datos los ha proporcionado la propia autoridad, ¿no? Reconoce que de 100 delitos no llega más que esclarecer un 5 o 6 por ciento. ¿Eso qué quiere decir? Que más del 90 por ciento queda en la impunidad. Eso demuestra el total fracaso del sistema de justicia penal. Pero ¿a qué se debe esto? A que todos los problemas queremos resolverlos a través del sistema penal y por esa razón hemos sobresaturado al sistema de justicia penal. Entonces, ni el Ministerio Público, ni la policía, ni los jueces, ni los centros de reclusión están en condiciones de atender estos problemas. Por eso es que solo atienden un pequeño número. Y regresamos al tema de juicios orales, que también es uno de los pendientes, pero, Fred, mucha impunidad en México. Bueno, y también muchos inocentes en la cárcel. Felipe Moisés sabe muy bien, hay 231 mil personas, muchas de esas seguramente son inocentes, porque la autoridad abusó y nos metió a la cárcel y no tiene ninguna defensa. Coincido con Moisés cuando plantea que la reforma de justicia penal del 2008, pues viene a ser el parteaguas. Pero hay la reforma también del 2011, en materia de los derechos humanos, que modifica y transforma todo el sistema. Claro, y se tiene que modificar, Felipe Moisés, toda la legislación. Porque hay uno de los principios que se tiene que aplicar, precisamente es el principio de pro persona y también el asunto de los tratados internacionales. Mira nada más, regresando al caso Cacés, ¿qué necesidad había de llevar el asunto a donde nos colocaron? Cuando hubiera sido posible, y lo plantearon muchos analistas, de haber mandado a la señora Cacés, de acuerdo a los tratados internacionales de Versalles y otros que tenemos firmados con Francia. No se hizo, ¿por qué? Por la presión también de las víctimas. Las organizaciones sociales dijeron, no, se tiene que quedar. La señora primero le pusieron 90 años, luego 60. Luego, pues ahora la señora es una heroína. Con todo respeto, la señora probablemente sea responsable, pero la corte no entró a fondo, como tampoco entraron los tribunales de Alzada y el Tribunal Unitario, no entraron a fondo. ¿Qué hace la sociedad? Pues estamos viendo como una total impunidad. No, hay muchas víctimas de un lado y de otro que se debe de aplicar. Por eso, dice Moisés, el tema del debido proceso. Tú eres inocente hasta que no se te demuestre lo culpable. Y no al revés, como el viejo sistema, que tú eras culpable y tú tenías que demostrar tu inocencia. Esa es la parte de la cultura, es lo que tenemos que cambiar en este país, Felipe. Y creo que sería la lección que nos deja el tema Cacés, que se volvió tan mediático, todas las primeras planas en México, en Francia. Todo el mundo estamos comentando este asunto. Eso lo veo yo positivo. La imagen de México. La imagen de México, bueno, no lo que dice Flores, ¿no? Yo creo que la Corte hizo su papel, lo vimos en la televisión, ya no era como antes que lo hacían en lo oscurito. Vimos cómo votaron, vimos que no entraron a fondo y vimos las reacciones inmediatas. Obviamente mucha gente no lo deja contento. Creo que es un buen principio. Yo creo que hay que transformar. Yo creo que se requiere también una profunda reforma al poder judicial, jueces, magistrados, más transparencia. Cualquier otro día hablamos de ese tema, Felipe, pero ahí está. No hay malos ni buenos, simplemente así se dieron las cosas. Y en el siguiente bloque platicaremos aquí con el doctor qué es lo que sigue en materia de justicia. Juicios orales, ¿no se ha podido avanzar lo que debería? Bueno, tal vez lo que debería no, sí se ha avanzado. Algunos estados ya están funcionando con su nuevo sistema. Pero el problema es que cada uno está siguiendo un criterio distinto en cuanto a lo que deben ser los juicios orales. Por una, que los juicios orales que se plantearon como si fuese la panacea para resolver muchos de los problemas del actual sistema de justicia penal, pues se están aplicando de manera excepcional. Es decir, como que lo que se procura es no llegar a los juicios orales cuando se supone es la solución. Entonces, lo que vamos a plantear nosotros es que los juicios orales realmente puedan mostrar las grandes capacidades, las grandes virtudes que tienen, que sí pueden resolver muchos problemas del actual sistema de justicia. Yo me imagino, ¿cuántos casos tiene un juez? ¿Cuántos casos tiene un ministerio público? En la actualidad, pues, todos están sobresaturados. Por eso decíamos, el sistema no está en condiciones de responder a la sociedad porque está sobrecargado de asuntos. Y mientras no lo despresuricemos para que pueda responder, pues seguirá igual así con los juicios orales. Yo me imagino un juez con un montón de casos. A veces no lee ni siquiera los forros. Ni siquiera los forros. Es que no da tiempo. No da tiempo. Normalmente es imposible aplicar correctamente la justicia. Pero el daño que le provocan a la víctima es gravísimo. Una persona en la Ciudad de México fue acusado de violación hace dos años. Sin serlo, las víctimas acudieron porque lo vieron en la calle. Esta persona, lo habían confundido, Felipe Emosés, hasta que intervino el presidente de la República y lo indulta. ¿Y qué pasó con esa persona? No pidió reparación del daño. Simplemente, disculpe, cuatro años en la cárcel. Esas son las gravedades que no deben de suceder. Muchos presuntos culpables en la cárcel y muchos responsables en la calle generando problemas. Y qué difícil, doctor, en tiempos en que México vive una situación de violencia en muchas partes del país. Así es. Bueno, precisamente y de ahí que la solución al problema no solo depende del sistema de justicia penal. Gran parte depende de él. Pero hay muchos otros aspectos que habrá que considerar para que esto realmente funcione. ¿Por qué no hablamos de esto en el siguiente bloque?